Última victoria, partida, lo que sea, lo que haga falta. Javi, voy a intentar jugar. Tú vas en medio, ¿no? Voy a intentar ponerte por la derecha en mi totem para que tú puedas cargar última rápido también conmigo, ¿vale? Venga, va. Uy, un saconeo, un par de... Todo el mundo quiere felicidad, sí. Ahora de luego, al reaccionar. Vale, bueno. Ay, fuck, no me alejé. Vale. Me tengo que comer la cabeza de Nani porque, si no, venía caja. Va caja, ¿eh? ¿Otra vez? Va con 1.400, 2.000 de vida. No se está tepeando. No, no, no. Por suerte. Es que tenía poca vida, por eso yo creo que no se ha tepeado. Vale, bueno. Yis, hemos ganado. Buena. Ah, pues ya tenemos la skin con esta ronda, ¿no? Se acabó. Ya está, ya la tienes. Ya tengo la skin. Me falta un poco menos de la mitad. Ahora la compraré y no sé si me jugo una partida yo solo, si queréis, en... No hace falta que me digas cómo jugar Vyper, no me hace falta. Me juego una partida yo solo en 3 vs 3 para ver qué tal la skin y eso. Y ya está. Me la voy a comprar 100% porque me gusta, ¿eh? Me llevo 6 horas jugando a Brawl. Debo no creer, sí, pero yo no. Ay, que le había gastado un gadget. Ah, qué mal. Que tortas me han pegado, ¿eh? ¿Sabes qué nivel de GD es troll level? ¿No? No me suena. Guato. Guato. A lo mejor con el auto lo doy, ¿eh? Vale. Ah, me mata el 8-bit, tío. Qué mal. ¿Por qué no le estás yendo a por el pool? Qué raro. Bueno, me han ido, pero... Me han ido 2 por medio por la cara. Eh, con GD, ¿cuánto? Me he pasado como 6 damage. Gris, ayuda. Estaba poniendo de ahí minas en el 8-bit. A ver, lo tenemos ganado igualmente hasta arrancas, creo, pero... Nada, pero no. Me pilla. Uy, qué mal, Roger, chaval. No lo mato. Está aguantando mucho la Charlie, no sé por qué. Me hace pesa. Vale, lo matas. Ah, qué mal. Pégale a la caja, caja, olvídalo, olvídalo. Vete a la caja. La matas, ¿no? No, pues... La he ignorado, pero... Vaya calle de mierda, acá está, que también te digo. ¿Quién, yo? Yo, yo. Ah, vale. Pero vas a lanzar a la pared, ¿sabes? Por lanzarlo con auto. Vale, buena, bien. Pues nada. Ya tenemos la skin de Rico. Gracias por la ayuda a Javi y a Joel. Muchas gracias. 61 de 60. La compras a mi honor. A ver... A ver... Creo que no, ¿eh? A honor. No sé, pero... Pero sí, venga, Terraxxer, te lo dedico a ti. Venga. Vamos a pillarla, a ver si nos deja comprarla. Venimos aquí. Desbloquea este brol para poder comprar a Rico. Ah, sí, tengo que desbloquear a Rico. A ver, no me sale para comprarla, pero si venimos al catálogo, debería dejarme comprarla si o si voy a... Si se va a acceder al catálogo. A ver... ¿Veis que hago? Acepto a Joel. ¿Va a buscar a Concalor? Acepto a Joel. ¿De? ¿Para? De amigos. Ah, si tú quieres. Como tú quieras. Está chula, ¿verdad? La skin. Es que me gustan así como que sean de dibujos. Javi, lo que tú quieras. Aceptalo si quieres. Bueno, me la compro. La skin me mola como para comprarla, ¿eh? A ver, parece el gasturita, ¿sí? No, se ve bien en sala. El pin está ni sin animar. No me digas eso. Vale. Voy a ponérmela. Un momentito. No sé en qué calidad tengo. Bueno, está aquí justo Rico. 140, tengo. Vale. De a jugar una partida rápidamente yo entre versus 3 para probar la skin y eso. Cris, 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 me uno. Y ya. Vamos a jugar otro. Vamos a jugar otro. Ah, vale. Pues venga, pues pongo balón bravo. Pero quieres... Ah, no. ¿Quieres PL? PL, PL, PL. Que es Joel esta uno. Vale, pues jugamos PL y... Pero me voy a poner rico, ¿vale? Para probar la skin. Vale, vale. Mirad la skin que chula. Como solo pasa. Cuando rebotas son rojos las balas. Riéndote de mí o conmigo. Buah. Yo creo que más no puedo aguantar, ¿eh? Estoy aquí aguantando sin morir un montón. Y no paro de hacer daño y matar, pero... Más lo tengo jodido, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo. Esto no puedo. Esto no puedo. Demasiado, ¿eh? Bastante creo que he hecho para llevar rico. Eso lo hago, lo grabo mañana en la partida de rico y punto. Me llevas al estelar. O sea, para que veas, pero bueno. No pasa nada. Pues como ya habéis visto, tenemos la skin de rico final boss, ¿vale? Y bueno, he decidido hacer una partida en el día de hoy. El día de mañana donde conseguí la skin. Estuve ayer sacando las 60 rondas. Estuve como 5 o 6 horas de directo jugando liga estelar para conseguirlo. Pero la tenemos. Y nada, voy a traeros una victoria con la skin para que le veáis un poquito. A ver qué tal. Y bueno, ya os voy a decir que he jugado un poco con la skin. Mola bastante. Mira que la anterior skin de liga estelar que... Si creo que se la puedo enseñar, no la compré. A ver si me puede... Calidad. Era Lola, Lola, Lola. Aquí, Lola. Conseguí esta skin, pero no me la compré porque... A ver, 5.000 blines por una skin me parece mucho. Pero yo es que ya tengo a Lola Kitsune que me parece una locura de skin. De verdad, en partida se ve de locos. Es muy bonita. Y no sé, no me voy a comprar otra skin de Lola. La cual seguramente acabo utilizando poco. Pero esta de rico sí que me mola bastante. Así que voy a traeros simplemente una victoria con la skin. Si pierdo muchas o algo no pasa nada, os traeré la victoria. Y os enseñaré un poco la skin para que veáis qué tal. Y poco más. Así que vamos con la partida. Vale, pues tenemos ya la partida. Llevan Dina, Mortis y Crow. No llevan un combo tampoco tan duro para que nos puedan ganar. A lo mejor si lo juegan bien... Bueno, han empezado ya muy bien, eh. Las cosas como son. Si empiezan así de bien, a lo mejor sí que eso nos complica. Nuestro Kohl está sin maxear porque no tiene el circulito de la habilidad estelar debajo del Brawler. Pero bueno, no quiere decir eso que a lo mejor vayamos a perder. Podemos ganar perfectamente. Cuidado con el Mortis. Vale, me pega el segundo básico. Se podría haber quedado a nada. A un pixel. Ojo, Kohl. Ah, es el Kohl rompiese muros y eso. Nos reentrará bastante porque como nos coma el Dina ahora nos va a pegar una paliza. Ya verás tú. Vale, está bien. A ver si puedo darle a este. ¿Le puedo pegar al Dina? Vale, me cargo al Dina. Como veis, cuando los básicos salen, son azules, pero si rebota, son rojos. Creo que esto es por la habilidad estelar de rico que potencia el básico. Pero me encanta o me gusta mucho como cambia de color los básicos. O sea, no sé. Hace que esté como la skin más bonita. Bueno, Kohl muere, pero esto debería ser gol. Vale, buena. Pero no sé. Por eso me gusta la skin. Porque la skin, los básicos cambian. Es que, no sé, mola mucho. Y aparte que también creo que se la han sacado en este año, o por lo menos esta temática, con las skins de así de tipo cartoon o de tipo de como de dibujos animados. Me parece una locura, me parece un acierto, la verdad. Pero, a ver si puedo matar al Morty. Perfecto. Nada, que la skin merece la pena. Al menos es mi opinión. Puede ser que hay gente que a lo mejor no sea muy fan de este tipo de estilo. O algo y que no le guste y que diga, pues bueno, mira, yo paso. Para mí la skin no merece la pena, vale. Totalmente respetable. M de skins que no me gustan, que a la gente le encanta. Y que son opiniones, gustos de personas diferentes y ya está. No tenemos por qué tener el mismo gusto a todas las personas. Pero a mí personalmente la skin me mola. Sinceramente me mola bastante. Y me gusta. Y por eso me la he comprado. Ya os digo yo, quiero ser una persona que si no me gustan la skin, no me la compro. Pero bueno, en este caso, pues sí, sí, bueno. En este caso sí que me gustan la skin. Ojo, la Yagi, esto es gol. En este caso a mí la skin sí que me gusta. Me la he comprado. Y para mí sí que merece la pena. Así que voy a enseñaros la animación de victoria. Para que la veáis un poquito, a ver si os convence un poquito más. A ver cómo es. Creo, no quiero decepcionarme. Pero creo que la animación de victoria va a ser a lo mejor como en pantalla. Cuando está en el menú, ¿no? Que ahora abro los brazos así. Vale, nada. Es como en el menú. A lo mejor quizás cambie un poco la animación de derrota. Pero, en principio, esta es la skin. Quería traeros una victoria con ella. Literalmente ha sido la primera partida que he jugado para grabar este vídeo. Bueno, tenemos drop también. Así que, guay. Creo que es el drop de las cuatro victorias. Porque antes he hecho una misión de ganar tres partidas con Bell. Que era una misión diaria. Pero bueno, que lo he dicho. Es la primera partida que juego ahora mismo con Rico. La anterior de hace una ore 47. Así que, nada. En fin. Ponedme por los comentarios si os gusta la skin. Si os mola. Si no os mola. A mí lo he dicho. Sí me gusta. Por eso me la he comprado. Y creo que la estaré utilizando durante un tiempo que tengo... Pues mirad. Mirad todas las skins de Rico que tengo. Pero bueno. Diría que las que más me gustan son la de Rico Rico. Y la de Rico Joven Infernal. Y si acaso, la de Rico Gallina. Que me parece muy graciosa. Así que, nada. Hasta aquí el vídeo. Nos vemos ahora en un ratito en directo. Por si queréis pasaros. Ya sabéis dónde estoy. Siempre en directo. Y poco más. Un saludito para todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.